Solo quiero saber que camino debo tomar Pues depende a donde quieras ir tu Si es, la gilera en la casa, la chica, prende el gatillo A las Nick Up Records, disparándote en la cara Barras de Tetrix no me detienen si no se ponen las pilas La vida te tambalea como una maca Letras de Terrico, la salida de la cloaca Mis mejores momentos las viví de la paz a panty La diga te hc y a verte pasear por mi cuarto en panties Yo no quiero ser famoso, solo quiero saciarme el hambre Si el rap sale en la TV, no me consideren rapper, punto y aparte Aunque mi flow no les encante, cuando estoy con HK y Bloomer Me considero un cantante, lo cortés, lo que quita lo valiente Tampoco lo cortante, mientras a mi me vale que hablen de mi vida El borracho, el valiente, el cantante, el productor, el guitarrista, la lotería Sé a donde va mi carrera, pero no mi vida Como quisiera volver al un día cero Como al útero, disculpas a mi madre por no poner el estudio primero Es que sabe de mi ambición, pues yo decidí ponerlo todo en el estudio primero Ah, y el estudio primero Ah, y la chica en la casa, está en tu casa, está en tu carna, la carna Jajajaja